Un hotel modesto pero muy cómodo, muy limpio y cercano a todo. La estación Gran Boulevard del Meteo, y el Hard Rock Café están a escasos 2 minutos a pie del hotel. Se encuentra en una zona tranquila de la ciudad, el personal muy amable y cortez. Excelente servicio de wifi gratuito y el desayuno muy completo. Todo. Llegamos sobre las 13, 30 horas sabiendo que el check-in era las 14 horas. Se trataba de esperar media hora, descansar un ratito y salir a ver la ciudad. Nos limpiaron la habitación solo a las 15, 35 horas. Punto 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 nos hicieron esperar durante... La habitación en el quinto piso familiar amplia, limpia y acogedora. Baño recién reformado. Buenos colchones. Cambiaría las colchas y los cojines. Temperatura estupenda. Guardilla muy parisina. Buena rulación calidad barra precio. Situado en un pasaje... Habitaciones solo correctas, tuvimos la mala suerte de que estuviera lleno y nos dieron la 502, quinta planta con el ascensor estropeado. Solo para dormir sirve, pero era una guardilla, con un calor importante, que se podía mitigar con un ventiladorcillo a los pies de la casa. Fuimos la familia a pasar unos días y visitar París. Habitación agradable y reformada. Limpia, sin olores. Desayuno amplio. Lo mejor, zona de restaurantes y tiendas, en pleno centro, en una callejuela que no tiene nada de ruido. La relación precio parra calidad fue pésima. La habitación era muy pequeña. La habitación era muy pequeña. Baños. Maestro.